Trabajadores de El Llano que habían manifestado su inconformidad con este ayuntamiento firmaron ante las autoridades correspondientes un convenio en el cual se estipulan las fechas para su liquidación. Recordemos que el pasado miércoles Pablo González, quien encabeza el movimiento, se decidió y aceptó acercarse con el alcalde César Pedrosa Ortega, quien siempre estuvo en la disposición de sostener un diálogo con los inconformes, quienes aceptaron que su contratación fue en abril y en circunstancias no regulares ni aptas para el municipio. Admitiendo ambas partes que la situación financiera del ayuntamiento está en situación crítica por los pocos recursos y muchas deudas que dejó la anterior administración, decidieron cooperar y aceptar que se les finiquite de una forma que no afecta más al municipio. Con ello, se da por concluido un conflicto generado por un déficit económico en las arcas públicas de dicho municipio, originado por gastos excesivos de la anterior administración, tales como bonos bajo el concepto de gratificación por buen desempeño que se otorgó el exalcalde Ramiro Salas y su cabildo por la cantidad de $1.230.000, entre otros dados a conocer con anterioridad. Con imágenes y edición de Oscar Luévano para Informativo, Luis Antonio Salazar.